Música Família, cá estamos nós para vos entretenir Lili Castro, Big Mangalá Coordineita, ABC Elvina, warotora, koto lolomu, yeh, unu wativabo Elvina, warotora, koto lolomu, yeh, unu wativabo Unu wativabo Ama minyunyu walinda, yuko male ninyo wenabwane Aina yule lakani, bakofanye numari Jalopa kanyu wanabuya, irakanyeworoaka Eno kalakala, yunue, mibaki yishile Papwenye lao enwali Aina hushile ya ni Mwira yuroro mele Elvina pakakalay Masha kanyu wakumelelaka Aina uwu kuwelaka Muka tulohipiaka Na inalopaka, amakelaka Eno uuruaka Eno uuruaka Eno uuruaka Inashile ya miyotivite Eno uuruaka Eno uuruaka Eno uuruaka Elvina warukorako Chololomu Yeh, unu wativabo Unu wativabo Elvina warukorako Chololomu Yeh, unu wativabo Unu wativabo Mama Linda Uwevanyo wanatwamele Uwakalala uhavo Elvina nyewo humua Mama tiyo lintanyure bai Ukale tite wali Uwevanyo nitubele Elvina lele humua Natia marieta tawi Hano matina tawi Amara marishi watawi Arwevanyo anitubele Natia natage tawi Natiu antonyo tawi Na manushuli yutawi Arwevanyo anitubele Eno uuruaka Eno uuruaka Eno uuruaka Inashile ya miyotivite Eno uuruaka Eno uuruaka Eno uuruaka Eno uuruaka Chololomu Yeh, unu wativabo Unu wativabo Eno uuruaka Chololomu Yeh, unu wativabo Unu wativabo Eno uuruaka Chololomu Yeh, unu wativabo Unu wativabo Eno uuruaka Chololomu Y yo no adivamo Y yo no adivamo Familia, vamos sim Manonese, Manaílda Mano Isabel Mano Estância Mano Romualdo Mano Ofelio E Filásio Vamos sim celebrar Mano Manuel Tiana Marita